Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram Mirad lo que hay en medio de la carretera Una plancha de hierro Que guay, ¿no? Peligro total Vamos a proceder a denunciarlo Que bonito Esto es un peligro Plancha de hierro Imaginaos un día de lluvia Y a continuación Un paso de peatones Y mirad lo que hacen los coches Se van para la derecha Esto es una vergüenza Esto lleva meses Pero meses Esta plancha Aquí en medio de la calle Una parada de autobuses Y justo delante Un paso de peatones Vamos bien, ¿eh? Vamos bien Vamos a hacer una foto De la situación Fijaros lo que van a hacer los coches Se ponen por el lado derecho Ahora imaginaros que ahí sale un peatón andando El coche no le da tiempo de verlo Bueno Hemos presentado incidencia A ver cuántos años Tarda en arreglarlo Pero es que imaginaros, ¿eh? Un día de lluvia Aquí en moto Tienes que frenar Pegas una deslizada Y como haya un peatón delante Te lo comes Es muy, muy, muy fuerte Que esto lleve meses Y meses Y meses Con el agravante Que además Hay una parada del autobús Justo Al lado Pues así estamos Tirando el dinero en otras chorradas Y luego las cosas importantes Para la seguridad vial Pues no se arreglan Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Ahora Pero es que ahora vamos a ir a otro sitio Para poner otra denuncia Que lleva más de un año Que no se está arreglando Imaginaros lo siguiente Autobús en la parada Día de lluvia Peatón que quiere cruzar Por el paso de peatones Y un vehículo Motocicleta o coche Que tiene que frenar Justo encima de la plancha Es que son todos los ingredientes Para tener un problema